Música Último bloque de redacción abierta con el diario del lunes Bloque especial, podríamos decir Va a tener un tono diferente Porque quienes están aquí, a mi lado Componen la misma familia periodística, podría decírselo Voy a saludar a Agustín de la Reta Cedo de Punta Punto ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo va? Bueno, no le voy a empezar preguntando cómo trabaja Tanto María Esteve, José Puede ser un problema Me siento raro estando de este lado El que hace generalmente las preguntas a ellos soy yo Claro, el que le hace las preguntas y ahora Bueno, tenemos que decirle feliz cumpleaños 25 años de Punto a Punto Así es Mucho ha pasado, mucha agua bajo el puente 25 años ya 25 años ha pasado mucha agua bajo el puente ¿Cómo están hoy? Mirando hacia atrás, a aquel comienzo Y, a ver, Punto a Punto Empezó siendo una revista semanal Y hoy es un pequeño multimedia Donde hay tres revistas Cinco páginas web Una radio Un diario Y un programa de televisión Por lo tanto fue cambiando Fue cambiando Hay más gente Hay nueva gente Somos pocos los que estuvimos No en el comienzo Pero desde hace muchos años Entonces En realidad es la primera vez Que una revista del interior Llega a 25 años Y en esa siempre se dice Momentos difíciles Momentos difíciles en 25 años Se han vivido muchos Todos Bueno Todos Momentos difíciles ha vivido la Argentina En 25 años Y sobre todo en la industria editorial Agustín, ¿no? Todos Y el papel La industria editorial Para colmo Cambió absolutamente Y Lo que tenemos que plantear Es que Hoy nuestras notas Se leen mucho más De lo que se leían antes En cantidad de personas Aunque Mucho menos En el formato original Claro Y eso nos pasa A todos los medios Las radios Escucha menos gente En su formato original Pero la escucha más gente En otras formas Los diarios Por supuesto Y lo mismo en la televisión Pero en los diarios Es el caso más Paradigmático Porque Se lee mucho menos En el papel Seguramente Pero cada nota Se lee muchísimo más Porque se replica En redes sociales En Whatsapp En las webs En todo Entonces El esquema de los medios Cambió absolutamente No se monetiza De la misma forma Que es el problema Que en general Tienen todos los medios Pero Pero sus notas Se leen Infinitamente más Que en su comienzo De cada uno Agustín Y es Punto a punto Es lo que ustedes Imaginaron Cuando comenzaron A qué público Querían llegar Con qué mensaje O tuvieron que cambiar En el interín No A ver Yo no estuve en el comienzo Comienzo de punto a punto Pero Es lo que siempre Se pensó Se quiso llegar Se quiso llegar A un público Empresario O un público De toma de decisiones Y a formar Una comunidad Y punto a punto Es eso Es una comunidad De un sector Llamable empresarial Decisor De negocios Donde Nuestras noticias Y nuestra información Replica ampliamente Porque es muy particular El mercado de Córdoba Sobre todo El mercado editorial ¿No? Y el mercado de medios ¿No es fácil Encontrar un nicho Definirlo Y llevarlo adelante Por 25 años? Sí Sí No es fácil Sobre todo Cuando tenés un país Que día a día Se complica ¿No? Porque Tenés que llevar Bueno Pero eso le pasa A todas las pymes En general En todo el país O sea Los medios Es un negocio Donde tenemos que estar Más encima Posiblemente Que en otros negocios Pero Pero también A cada una De las pymes De nuestro país Le pasa lo mismo Lo difícil que es Y la forma Que cambiaron Absolutamente Todos los negocios Porque Desde El negocio De los taxis Hasta El negocio De lo que sea Cambió en todo Absolutamente Y los medios No podían ser De otra forma Los medios A lo mejor Fueron los primeros Que empezaron a cambiar Porque la caída Del papel De a poquito Se fue dando Desde un comienzo Antes que existiera Uber Pero Pero en general Absolutamente Todos los negocios Cambiaron No podían No ser Los medios De distintas formas El tema es Todo lo que van a cambiar De acá en adelante Porque los cambios No pararon acá O sea Los medios Van a seguir cambiando Como todos los negocios Van a seguir cambiando Pero los medios Va a cambiar Un montón más todavía Vamos a preguntar Como si no fuera El jefe Claro Obviamente En esta lógica En esta lógica de Los medios Están cambiando El papel Dejó de tener El protagonismo Que tenía Hace muchos años Pero en cinco años O hace cinco años atrás Punto a punto Hice una apuesta De una alianza Con un diario Como perfil Para sacar un diario En papel ¿Por qué esa decisión? ¿Qué vieron? De pronto para una apuesta fuerte De un diario largo Porque A ver Lo conté En una editorial Una vez que hicimos Con los cinco años De perfil Y demás Consideramos Que Córdoba Podía Había lugar Para un muy buen diario Con muchísima información Con periodismo independiente Y sin ideologías De ningún tipo Marcadas Y en eso trabajamos Sabiendo que Los diarios Iban a caer En el papel Pero sobre todo De lunes a viernes El domingo También cayeron Por supuesto No es que no caigan Pero paró la caída Y es más Hace unos años En realidad De lunes a viernes Y los domingos Venían cayendo en conjunto El domingo Se paró la caída Y el lunes a viernes Siguió cayendo Es más Últimamente El domingo Subió un poquito más Y eso es un planteo Donde La lectura Va acompañada Del tiempo Siempre digo Uno lee Un libro Cuando se va De vacaciones Sobre todo Uno lee El diario En papel Los domingos Y más un diario Como el que hacemos nosotros Hacemos un diario Estamos haciendo Un diario De 196 páginas Entre lo que es Buenos Aires y Córdoba Un diario Que es imposible De leer en un día Porque es un diario Arrevistado Donde Pasan Distintas cosas Donde se puede leer Durante toda la semana Porque no son las notas De De Coyuntura Completa Que termina De ese día Entonces En general Les diría Estamos haciendo Una cosa Que nos gusta A todos Todos estamos contentos Haciendo ese diario Y bueno La revista Es lo que hizo Nacer a todo El resto De los medios De la editorial Decías recién Bueno Cambiaron mucho Empezó siendo Una revista Semanal Ahora Es una revista Es un diario Es radio Es Páginas web Es multimedia Son redes Y en ese cambio ¿Hacia dónde se va? En ese cambio Que decís Que vas a ir ¿Hacia dónde van ustedes? No Nosotros seguramente Seguiremos incorporando Medios Lo que yo digo Es El negocio De los medios Va a seguir cambiando No podemos Olvidar Que Todo lo que Seguimos viendo Tanto de televisión Como gráficas Y demás Sigue evolucionando Y vas a tener Desde Realidad virtual Metida de los medios Hasta Este ¿Cómo se dice? Ahora se me ha olvidado La palabra Pero cuando Empezás a entrar Y se Se agranda Absolutamente Interactividad Interactividad Digamos Este Pero todo esto Va a seguir Absolutamente cambiando Los medios No son estáticos Como ningún negocio De la actividad Diaria Va a ser estática De acá en adelante O Este En los próximos En los próximos años Han cambiado todo A los medios Los mira mucho El poder político ¿Cómo ha sido tu relación A lo largo de estos años Como empresa editorial ¿No? Con el poder político La relación es buena Córdoba Yo planteo siempre Que es una realidad Completamente distinta Al resto del país El poder político Como perfil Para un país Y en este caso No es bueno Para una provincia Tener una voz unificada Entonces El Tener pluralidad De voces Nos hace más rico A todos Y eso es lo que Defendemos tanto En nuestros medios ¿Qué vislumbras Para adelante Teniendo en cuenta Que 25 años Es un tiempo Considerable Que crezca La comunidad De punto a punto A través Por ejemplo De nuevos productos No solamente Con lo que Ya tiene Punto a punto Sino de incorporar Nuevos formatos Nuevos productos Sí Sí Va a seguir creciendo La comunidad En función De tener Nuevos productos Hay un montón De productos Que ustedes Son parte En general Donde tenemos Que ir creciendo En la comunidad En el caso De punto a punto En la comunidad De negocios En el caso De perfil En la comunidad De lectores Pero Pero sí Tenemos que incorporar Una cantidad De productos nuevos Que se irán dando En el tiempo Seguramente Bueno Solamente recordar Que este jueves Este jueves 25 A las 18.30 En Alto Botánico Celebramos Con los Con los Lectores Con los Antes Suscriptores Ahora lectores En todas las Plataformas De punto a punto Los 25 años Así que Va a estar bueno Volver a reencontrarnos Después de La pandemia Y de un evento En el 21 Que fue A medias Porque el protocolo No permitía demasiado Este va a ser Un evento Como los de antes Con mucha gente Bueno Bien Le tocó Los 25 años Digo 25 años El número redondo Fue con suerte Que no hubiera Pandemia Justo en estos Números redondos Felicitaciones Agustín Muchas gracias Y feliz cumple Para todos ustedes Estás invitado Estás invitado Estás invitado Estás invitado Muchas gracias Vamos a tratar de estar A ver si me dan permiso Por aquí En la crónica central Cumpas Nos vemos el lunes que viene El lunes nos vemos Que tengamos buena semana Buena semana para ustedes Nosotros volvemos con este espacio Con redacción abierta Mañana a las 8 de la noche Por aquí Por Canal 10 Chau Gracias por estar ahí Música 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 Música